Visita La G.E.D. se vacía Yo me siento muy heavy Te pongo como yo quiera Véjeme en la película La G.E.D. se vacía Y ahora todo el mundo le posea Todo el mundo le posea Pamela la puta Todo el mundo le posea Todo el mundo le posea Pamela la puta Yo no sé por qué ella está Dice que ella sí, ella me besó la punta Todo el mundo le posea Y ahora todo el mundo le posea Pamela la puta Yo no sé por qué ella está Dice que ella sí, ella me besó la punta Chaki Namarrita se escapa Recuerda que yo te alejé de tu tapa Yo no hago coro con chapita no hata Tu labio no es un baby pero yo soy una rap 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 Chaki Namarrita se escapa Recuerda que yo te alejé de tu tapa Yo no hago coro con chapita no hata Tu labio no es un baby pero soy una rap 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 Máme la luz clarita na' más Pa' yo hacerte un coro Tú te quitas la lencería que tienes puesta Y te come el lobo Máme la luz clarita na' más Pa' yo hacerte un coro Tú te quitas la lencería que tienes puesta Y te come el lobo Yo me siento en el baby Te pongo como yo quiera Vive de mi la película Lo que este se va a hacer Yo me siento en el baby Te pongo como yo quiera Vive de mi la película Lo que este se va a hacer Ahora, todo el mundo le posea Todo el mundo le posea Pa' moerle a la puta Todo el mundo le posea Pa' moerle a la puta Yo no sé por qué ella está Dice que ella así Si ella me besó la punta Todo el mundo le posea Todo el mundo le posea Pa' moerle a la puta Yo no sé por qué ella está Dice que ella así Si ella me besó la punta Poco los instrumentales Mientras rompo la mujer del pana Mientras ella se me sube en mi punta Paca paca todos los fines de semana Pa' que yo la rombo Y de chupa me traes vuelva Mientras lo que ella está Exclusivo de Coral Manção Toca paca 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 Dinero de semana Pa' la rata Para mí toda el mundo le posea Me traía tua hermana A mi mano Chao arbeiten A mi otro Huey De que me alberia Que me alberia Chee Laturbina.com Kenny El papá de la pro Te va a ir con problemas Yeah Familia otro Caca mata Fuck